Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares Ahora vente donde tú ya sabes, la verdad que conocerte no entraba a mi país Mira, aquel día hacerme un fuerte pitote, todos en la caleta, botados, ¿no? Suponte Todos resacosos que esa noche fue de lote y pa' recuperar pa' el charco